Uno de los objetivos del deportista de la disciplina de pesas para este año es seguir cosechando muchos triunfos para el centro del departamento. Gracias a Dios he podido ser seleccionado para los Juegos Olímpicos de la Juventud por mi esfuerzo del año pasado, en el J7. Con el entrenamiento que tuve el año pasado fui al campeonato mundial, su J7 a Bangkok, Tailandia. También estuve participando en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Palmira, Valle, que gracias a Dios en los dos campeonatos me fue muy bien. En los Juegos Panamericanos, gracias a Dios que primero, con la marca que hice allá y con mi esfuerzo que realicé allá en Palmira, fui prelesionado para los Juegos Olímpicos de la Juventud. El sacrificio y la dedicación han permitido a este deportista de levantamiento de pesas a llegar tan lejos en su carrera deportiva. Yo estoy trabajando más que todo en mi técnica y en mejorar cada día más, pero no puedo apresurarme tampoco porque si me apresuro puedo recibir una lesión grave. Harrison Hurtado reconoció que para este proceso falta apoyo del Estado. Para poder tener ese alto rendimiento y para poder dejar al país en alto y también al municipio, también necesito un apoyo. No tenemos lo suficiente apoyo del Linder, necesitamos un poquitico más de apoyo. No solamente yo porque yo no soy el único deportista que hay en Tula. En todos los deportes los tienen muy abandonados.